Muy buenas noches y bienvenidos a la tercera emisión de Noticiete, como siempre es un gusto poder estar con ustedes. Buenas noches compañeros. Buenas noches María René Nancy, ya en jueves 29 de julio con el panorama más completo de lo que ocurre y una noche especial para Guatemala sin lugar a dudas Nancy. Así es, deportistas que siguen poniendo en alto el nombre de nuestro país y por supuesto tenemos información en torno al mundo del deporte de lo que sucede en Guatemala y a nivel internacional. Empezamos. Bien, y damos un giro a las noticias porque la Fiscal General del Ministerio Público envió un documento al Departamento de Estado de los Estados Unidos referente a la cooperación que ese país brinda a la dicha entidad, pero también explica los motivos de la remoción del exfiscal de la Fiscalía y especial contra la impunidad FECI. El Ministerio Público informó que se remitió por la vía diplomática una comunicación dirigida a Anthony Blinken, secretario de Estados del Gobierno de los Estados Unidos de América. El comunicado resalta que en el acuerdo de creación de la FECI se establece que dicha fiscalía, por su especialidad y coordinación estratégica, depende jerárgicamente del Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, siendo este el único responsable de la asignación de los casos que conoce. En ese sentido, constantemente se velaba porque el exfiscal de sección desarrollara su actuar de manera objetiva, sin sesgos de ningún tipo, a efecto de que las investigaciones se realizaran apegadas al principio de legalidad. Sin embargo, incumplía reiteradamente con las directrices emanadas, dirigidas estrictamente al fortalecimiento de la persecución penal. Consuelo Porras, fiscal general, expone que en observancia a los principios rectores del Ministerio Público y a la normativa nacional que regula su funcionamiento, tomó la decisión de destituir al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien ostentaba el cargo de fiscal de sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, al considerar que es imprescindible que la justicia sea impartida sin sesgos ideológicos y apegada estrictamente al principio de legalidad. Asimismo, Porras expone que nuestra ley laboral establece que el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa la puede ejercer el patrono en cualquier momento. Así, también de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley orgánica del Ministerio Público y su reglamento cedió por terminada la relación laboral con el trabajador Juan Francisco Sandoval Alfaro, con causa justa. Primero, por ser trabajador de confianza, y segundo, porque la decisión se encuentra ajustada a derecho. Además, explica que lo sucedido se debió a que el trabajador citado se negó de manera abierta, reiterada y por escrito a acatar las instrucciones que el patrono le indicó con claridad para obtener mayor eficacia y rendimiento en sus labores. Finalmente, la fiscal general Consuelo Porras solicita a Antony Blinken, secretario de Gobierno de los Estados Unidos de América, que se informe al Congreso y al Senado de los Estados Unidos sobre los hechos que atentan contra la justicia guatemalteca. Además, solicita que se haga del conocimiento la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos en relación a la continuidad de la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala a efecto de tomar las acciones pertinentes para garantizar los servicios que se prestan. Por cierto, y mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el presidente de la República pedía a los Estados Unidos mantener esfuerzos conjuntos en la lucha contra el crimen y la corrupción. El presidente Alejandro Yamatey, a través de un comunicado, manifiesta lo siguiente. Primero, agradece el apoyo que Estados Unidos ha brindado a nuestro país, el cual indica ha sido fundamental para avanzar en los objetivos comunes, como es la lucha contra el crimen organizado y el combate a la corrupción. Esfuerzos en lo que, reitera, el Ministerio Público juega un papel fundamental, por lo que suspender el apoyo resulta contraproducente para la consecución de los mismos. Asimismo, el mandatario guatemalteco manifiesta su preocupación por el impacto negativo que esta medida tendrá en los esfuerzos que el gobierno realiza para lograr dichos objetivos, por lo que considera necesario que no se cierre la comunicación con el Ministerio Público y se tenga la oportunidad de discutir las razones de esta medida. Asimismo, el presidente manifestó su compromiso en pro de la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, incluyendo lo que desarrolla el Ministerio Público. Yamatei informó que ha instruido al Ministerio de Finanzas que busque opciones de apoyo presupuestario y al Ministerio de Relaciones Exteriores que promueva la cooperación de organizaciones internacionales y de países amigos, de tal forma que esos esfuerzos no se vean disminuidos. Estamos de regreso con las noticias para seguir hablando precisamente del proceso de vacunación, pero esta vez dirigido a los vendedores de la terminal de la zona 4 que ya cuentan con un lugar en el que podrán inmunizarse contra el COVID-19. Con el propósito de inmunizar a los más de 30 mil vendedores de la terminal de la zona 4, autoridades de salud pública habilitaron un nuevo centro de vacunación en la guardería del mercado. Se estará atendiendo a compradores, proveedores y toda persona que haya cumplido 40 años. El encargado del centro de vacunación indicó que tendrá la capacidad de vacunar 500 personas diariamente de 8 de la mañana a 14 horas. Estamos hablando aproximadamente de entre 400 y 500 personas diarias a las que nosotros podemos vacunar. El biológico que se les va a estar administrando a todas las personas que acudan acá es la vacuna moderna. Muy importante también saber y darles a conocer a ustedes que no nos centramos únicamente en los trabajadores de la terminal, ¿verdad? Acá pueden acudir cualquier persona que desee acá que esté registrada o que no esté registrada. Si no cuenta con un registro previo, nosotros acá tenemos un puesto de registro e inmediatamente se le coloca la vacuna después de registrado. Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Vendedores de la terminal Renato Rojas se refirió a la importancia de habilitar este nuevo centro de vacunación. Aproximadamente aquí somos casi 35 mil vendedores y suponete vienen compradores, serían casi el doble, unas 70 mil personas. Esperamos que un 30 o un 20 por ciento de esta población comience ya con la gana de vacunarse y con la esperanza de que viendo uno con el otro y acordate que la mejor información es la verbal. Si nosotros tenemos un vecino y le preguntamos ya te vacunaste, ya va a tener el otro el ánimo de poder vacunarse y esperamos que sea una cadena buena para nosotros y que todo mundo decida vacunarse. Algunos vendedores mostraron interés de vacunarse y recomendaron a sus compañeros tomar la misma iniciativa para evitar más casos de COVID-19. Yo creo que le hacemos la invitación a todos los compañeros vendedores de que se acerquen en primer lugar para cuidarnos y poder aprovechar esta gran oportunidad que se nos está brindando directamente al mercado y a todos los inquilinos de él, ¿verdad? Creo que es una parte fundamental, ¿verdad? Todo esto y pues para mayor seguridad creo que tenemos que estar también a la disposición de lo que hoy es la vacuna y pues aquí estoy. Analizan abrir el centro de vacunación un fin de semana al mes. Las personas menores a 35 años y que padecen enfermedades crónicas ya pueden ser inoculados contra COVID-19. Las personas con comorbilidades ya pueden acercarse a los centros de vacunación para recibir su primera dosis contra COVID-19 sin llevar certificado médico. Sin embargo, sí deben presentar pruebas de que reciben tratamiento médico para la enfermedad crónica que refieren. Se dio la luz verde para empezar a vacunar, aunque nosotros ya habíamos iniciado unos dos o tres días antes con personas con enfermedades concomitantes. El día de ayer se hablaba de que no tienen que tener un certificado médico. Esto a raíz de que se ha vuelto una cuestión de que mucha gente no tiene la capacidad para pagar el coste de un certificado médico. Pero entonces ya no se está exigiendo el certificado médico per se, sino que únicamente estamos exigiendo una constancia de que realmente esas personas sí padecen de alguna enfermedad. Una receta que no tenga más de dos meses de haber sido extendida, una constancia de algún centro de salud, de alguna institución que esté llevando a cabo el tratamiento. Y para todas aquellas personas que están agrupadas dentro de patronatos o instituciones como el patronato de la diabetes, como una AERG, en esos lugares van a ser donde van a ser registrados y vacunados. Siempre todas las personas deben de cumplir con el requisito de registrarse y poder aparecer en la plataforma del ministerio para poder ser vacunados. Pero sí, como les digo, sí tienen que presentar alguna constancia que realmente nos demuestre que tienen esa comorbilidad, puesto que si no cualquiera se va a inventar alguna enfermedad y va a ser para poder ser vacunado. Incluso, según los lineamientos, nos reservamos el derecho incluso de enviar a alguna persona a un centro de salud o a alguna institución propiamente del ministerio de salud para que pueda ser evaluada y verificar realmente la enfermedad. Quienes sufren de diabetes, hipertensión, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y otras que sean mayores de 18 años ya comenzaron a ser vacunados este jueves sin presentar el certificado médico, pero mostrando constancia del tratamiento que reciben. También inició la inoculación de estudiantes universitarios en uno de los centros del área de salud noroccidente. Estos son los detalles. Desde el pasado miércoles, el centro de vacunación ubicado en la Escuela José de San Martín en la zona 1 de Misco inició la vacunación de estudiantes universitarios. La inmunización se realiza por registro y por demanda, no solo a los alumnos, sino también a pacientes con enfermedades crónicas y mayores de 40 años. Cómo se empezaron a presentar aquí personas universitarias con su comprobante y cómo se empezó a vacunar. Se está variando, pero temporariamente vamos a mantener un promedio entre 500 y 550 personas. Sí se ha incrementado, cómo se llama, la demanda debido a eso, pero sí, cómo se llama, sí estamos en posibilidades de cubrirlas. Hasta la fecha, el centro de vacunación ha inoculado a un promedio de 12 mil personas, incluyendo a quienes tienen problemas para registrarse por distintas razones. Se está atendiendo por demanda también, personas que están solicitando que han tenido problemas con su inscripción por medio de internet, se les registra y si están dentro de los parámetros que tenemos ya autorizados, se registra y se vacuna. En este centro, como en otros, aún no se está vacunando a personas mayores de 35 años, ya que únicamente pueden registrarse en el sistema previo a la inoculación los próximos días. Es así como llegamos ya al final de este noticiario, agradeciéndole siempre el que usted esté con nosotros. Buenas noches compañeros. Buenas noches María, buenas noches Luis y buenas noches amigos televidentes. Los esperamos mañana a las 22 horas, pero antes un anuncio muy importante. Pues la expectativa de como empezábamos, ¿no? Lo de Luis Carlos que mañana va a ser de verlo, de esperarlo, estar contentos porque como guatemalteco ha llegado muy lejos en estos Juegos Olímpicos y lo de los hermanos Megli también, que pues ahí van punteando, así que desearles lo mejor. Y la invitación para que ustedes se queden en sintonía de Tele 11, que tiene todos los Juegos Olímpicos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, con su resumen en horas de la tarde, pero pues hay mucho que estar atentos y noticiate siempre pues en esta sintonía. Muchas expectativas también. Por supuesto, así que nos vamos. Nos vamos. Buenas noches.